¡Hola camaradas! Soy José Angus y bienvenidos a este vídeo en el cual hoy vamos a hablar de que nos están mintiendo con Equipos Series X y con PlayStation 5. Ya llevamos algunas gachas de mentiras en contra de una consola, en contra de la otra, de que una se calienta, de que la otra no me hace la pena, que no tiene retrocompatibilidad total o solamente son 100 juegos, que la otra es una basura, el power pass... Ya sabéis cómo van últimamente estas noticias, pero es que incluso hay mentiras para ponerlas encima, para lavar las consolas, incluso ambas diría. Y no por parte de Sony o de Microsoft, sino de las third parties, también de foreros, de creadores de contenido, es que no para esto. Y en este vídeo os voy a comentar las últimas mentiras y lo que viene siendo mi opinión con todo esto. Antes de continuar, se agradece que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis al canal, que también activéis la campanita para enteraros antes que nadie de mis últimos vídeos y por supuesto, muchas gracias a los miembros del canal, que por tan solo un euro están ascendiendo a mi Telegram privado, también a contenido exclusivo y muchas otras cosas más. Por cierto, que también ya tengo activado el Twitter por si queréis hablar conmigo por ahí y demás. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Vamos a examinar uno por uno, lo voy a separar por bloques. El primer bloque es Ubisoft. No sé si os acordáis, el viernes o por ahí, comenté de que, bueno, en base a noticia oficial de Ubisoft, pues bueno, que había algunos videojuegos que corrían mejor en Xbox que en Playstation, de que una no tenía retocompatividad y la otra no. Pues bueno, en este vídeo voy a, digamos, un poco aclarar todo lo ocurrido y lo que ha pasado este fin de semana con respecto a estas noticias. Pero primero vamos a ver de un videojuego que os enseñé en ese mismo vídeo, que es Watch Dogs Legion. Este videojuego que, por cierto, me está gustando un montón, lo estoy jugando en Xbox One, muy divertido. Pues este videojuego va a funcionar a 4K, 30 FPS con Ray Tracing, tanto en Playstation 5 como en Equipo Series X. Y es que en un blog que había publicado la propia Ubisoft sobre estos videojuegos, prometían estas calidades con Ray Tracing a 4K. Además de que los desarrolladores dijeron, oye, ¿este juego va a 4K? Sí, con Ray Tracing a 4K en Playstation 5 y en Equipo Series X, en ambas plataformas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues mucha gente estaba de enhorabuena y estaba muy ilusionada con lo que viene siendo este videojuego. De hecho, enseñamos un gameplay de que se veía espectacular en Xbox Series X patrocinado por la propia Microsoft. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues bueno, básicamente Digital Fundy y otros medios de comunicación han asegurado y han prometido que Watch Dogs Legion va a usar resolución dinámica al activar el Ray Tracing en Equipo Series X, ya que en base al video que ya pudimos ver del trailer de Xbox, ¿vale? En el cual pues se ve muy bien, todo hay que decirlo, yo pensaba que era a 4K, pues realmente no es a 4K, sino que es a 1440p, es decir, 2K, a 30 FPS. Y con Ray Tracing, pero que se ha estirado, ¿vale? Se ha hecho reescalado a 4K. Para quien no lo sepa, esto de reescalado, ¿qué significa? Pues coges una imagen y la estiras, para resumir un poquito. Y esto es el 4K que nos ha prometido Ubisoft, un 4K falso, por decirlo así. Evidentemente, si esto ocurre en la Xbox Series X, que es la consola más potente de las dos, con PS5 seguramente hagan lo mismo o peor. Por lo tanto, ya empezamos con la primera mentira. Nos dicen que este videojuego va a 4K, pero luego no. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué están diciendo esto para favorecer al videojuego? Pues si no llega a 4K, no pasa absolutamente nada, que lo digan, 4K reescalados. Y que de hecho, en la publicación que dijeron del 4K, ha desaparecido. Ahora solamente hablan de Ray Tracing. Y ya está. Y que bueno, que Xbox Series X también va a tener Ray Tracing y demás. Pero aquí antes salía el 4K, ahora ha desaparecido esa información. ¿Por qué? Pues que han mentido. Luego vamos a hablar del tema de la retocompatibilidad. No sé si os acordáis, pero en un video, el viernes también, hablé de la retocompatibilidad de PS5 con los juegos de PS4 de Ubisoft. Y es que según ellos, Ubisoft, no Pepito o Juanito, Ubisoft en su blog oficial, había comentado que estos videojuegos no eran retocompatibles con PS5. Es decir, Assassin's Creed Syndicate, el Chronicles, India, China, Rusia, el Trilogy, el Risk, el Bridge, el World Wars Within y el Space Yankee. Y si yo lo comenté en un video, y a mí, pues me parecía uno muy este año. Y que nos aclarará de alguna vez, de alguna forma, tanto Ubisoft como Sony. Pues bueno, ahora, un día o dos después, yo estuve trabajando, no pude hacer vídeo, pues nos comentan que Ubisoft ha removido el post citando inexactitudes. Por lo tanto, lo que estaban diciendo de la retocompatibilidad quizás no es exacto. Es decir, que alguno de estos, o todos, son retocompatibles con PS5. ¿Qué está pasando, Ubisoft? ¿Por qué estás diciendo algo que realmente no es así? A lo mejor estos cuatro no son retocompatibles, pero a lo mejor estos cinco sí. Entonces, ¿qué está pasando, Ubisoft? ¿Por qué estás diciendo cosas que no son inexactas todo el mismo día? O sea, lo de Watch Dogs Legion fue el mismo día. Lo de Assassin's Creed Valhalla fue el mismo día. Y lo de la retocompatibilidad también fue el mismo día. El caso es que para rizar más el rizo, Assassin's Creed Valhalla nos prometieron, de hecho está aquí en el artículo, ¿vale? Aquí, disfruta del videojuego a resolución 4K, 60 fotogramas por segundo en Series X. Y luego también en PlayStation 5 a 4K, 60 fotogramas por segundo. Pero luego te enteras, luego te enteras, que el videojuego no va a 4K, 60 fotogramas por segundo en PlayStation 5, sino que va de forma reescalada, es decir, lo que he dicho, ¿vale? Que se estira, a lo mejor en base a 2K, a lo mejor en base a 1800P, no lo sabemos. Yo creo que es a 2K, es decir, en 1440 lo estiras un poquito. ¿Qué está pasando, Ubisoft? O sea, ¿por qué dices que el juego va a 4K y luego no va a 4K? Y yo, sinceramente, no es por echar mierda de Xbox, ni mucho menos, a lo mejor va mejor que PlayStation 5, seguro. Pero es que a lo mejor, viendo lo del Watch Dogs Legion, que era mentira lo del 4K, es que a lo mejor también va a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué está diciendo mentiras Ubisoft para decir 4K? Por eso os digo siempre, de que el 4K está un poco sobrevalorado. La gente piensa que lo más importante de esta siguiente generación de consolas es el 4K. Esta es otra mentira, en contra de PlayStation y de Xbox, o más bien a favor de ella. Dicen que lo más importante de esta siguiente generación es el 4K, el disfrutar estos videojuegos a 4K nativo, 60 fotogramas por segundo. Y esto no es así. Es decir, está bien que disfrute de los videojuegos a 4K, 60, evidentemente. Pero hemos visto un montón de videojuegos que parecían 4K y que realmente no lo eran. Primero, el Demon's Souls. Se pensaba que era 4K nativo, 60 fotogramas. Luego que era 2K y luego finalmente era 4K dinámico, 60 fotogramas. Entonces, al final, sí que es 4K, pero a 60 fotogramas. Luego, tenemos el caso, digamos, de Gatchet & Can, que se parecía a 4K, pero luego era 4K dinámico. Pero la gente se sorprendió con ese gameplay a 4K dinámico. Entonces, al final, solamente nos damos cuenta de que es 4K cuando realmente no lo dicen. Pero un videojuego que se ve bien, que se ve espectacular con sus graficazos, pues pensamos que es 4K y al final no lo es. O incluso con el Ray Tracing. Muchos decían que el Scorn era 4K y que era con Ray Tracing. Pues sí que era 4K, pero no tenía Ray Tracing. Entonces, al final, hay cosas que sí, que está muy bien, que tenga un videojuego Ray Tracing, que tenga videojuego 4K nativos, eso está fenomenal. Pero al final, yo creo que eso no es lo más importante de esta generación. ¿Sabéis lo que es lo más importante de PlayStation 5 y de Equipos Series X? Series X, perdón. La SSD. Es decir, la capacidad de cargar rápidamente los mundos. Sean Equipos o en PlayStation 5. Me da igual que una vaya mejor que la otra, pero lo digo en serio. La capacidad de cargar un mundo en 1 segundo, en 2, en 3, en vez de 1 minuto. El que, por ejemplo, The Last of Us, el 2, en vez de cargarlo en 1 minuto y medio, pues lo cargues en 10 segundos. Que, no sé, tío, que un Gears of War, en vez de cargarse en 5 segundos o en 10, se cargue en 0,2. Que un mapa de Demon's Souls se cargue en menos de una décima de segundo. Esa es la magia de lo que viene siendo esta siguiente generación. También el Quick Gression, la capacidad de cambiar rápidamente entre videojuego y videojuego. También el tema de iniciar un videojuego con PlayStation 5 desde el inicio y continuar una partida en menos de 30 segundos. También el DualSense, la capacidad de los gatillos ácticos. Eso es la NES 100. No si un juego va a 4K o no va a 4K. Que, ojo, repito, que un juego vaya a 4K, eso es bueno. Pero, al final, los desarrolladores prefieren ir a 4K dinámico o rescalado en pos de lo que viene siendo el rendimiento. Que, hablando de rendimiento, también me parece un avance muy importante. Dar preferencias al usuario de si lo quieren jugar a 4K 30 o a 2K 60, por decir un ejemplo. Yo creo que eso, para mí, es lo más importante de esta nueva generación, más allá del 4K. Y ya lo digo, teniendo una pantalla 4K, y que, por supuesto, se nota el 4K. Pero, en otras cosas, no se nota tanto. Por ejemplo, del 2K a 4K no se nota tanto, 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 ¿no? Y luego también, una mentira que se está diciendo en esta ocasión, vamos a hablar de PlayStation 5. Porque, de momento, sin contar lo de calentar, lo de que, no sé qué. No se está diciendo nada de Xbox. Xbox, se está hablando de esto, ¿vale? De que PlayStation 5 viene con un cable HDMI 2.0 y no 2.1. Esto, por resumir un poco. El cable HDMI 2.0 es capaz de enseñar imágenes a 4K 60 fotogramas por segundo, 60 Hz. Mientras que el 2.1 es capaz de a 4K 120 Hz. Es decir, 120 fotogramas por segundo. Y, además, con soporte a 8K, creo que en el 2.0, 8K 30. Mientras que el 2.1, 8K 60. No sé, era algo por el estilo. ¿De acuerdo? Era, no sé, pero sobre todo el 4K, 100% era eso. 4K 60 en 2.0 y 4K 120 en 2.1. ¿Qué pasa? Lógicamente, la PlayStation 5 es capaz, no digo que todos los juegos, pero es capaz de que algún juego puedas ejecutarlo a 4K 120 FPS. Tiene ese soporte, al igual que Xbox Series X, con el HDMI 2.1. Pero claro, la polémica está servida porque, según algunos, la PS5, cuando te la compras, el cable que te dan no es un 2.1, sino que es un 2.0. Al final, esto es verdad, esto es mentira, esto es un fake news. Pues, evidentemente, esto es mentira. Lo primero, porque Sony ya confirmó de que el cable que iba a incorporar esta consola, al igual que en Series X, por cierto, en Series S no tiene, va a 2.0, porque para qué quieres un 2.1, ya que esta consola no ejecuta juegos a 4K 120, pero bueno. Bueno, pues, esta consola, la PS5, claro que tiene un cable 2.1, evidentemente. Se han liado algunos con la nomenclatura del cable como tal, pero realmente es lo mismo. O sea, realmente se le llama Ultra High Speed o High Speed, es algo por el estilo, pero realmente es lo mismo. Aquí podemos ver medios de comunicación, ¿vale? Como, por ejemplo, IGN, pues estás Australia, también tenemos TechGadar, ¿vale? Hay varios que están hablando de lo que viene siendo que, bueno, que el cable que te incorpora a la PlayStation 5 es 2.1, ¿de acuerdo? Es el mismo cable, por lo tanto, no os confundáis. De verdad, realmente el cable que os va a venir con vuestra PlayStation 5 es capaz de ejecutar 4K 120 FPS. Pero os digo una cosa, actualmente no hay ningún juego, al menos en Play 5, que pueda ir a 4K 120 FPS. Creo que en Xbox es el DSL multijugador, si no recuerdo mal. Pero también os digo, para tener una pantalla, sea monitor o tele, a 4K más de 120 Hz, que es normalmente 144, tienes que tener una muy buena pantalla, y una muy buena pantalla de 900€ en caso de un monitor, y de más de 1000€ en un caso de un televisor. Y que creo que no hay casi televisores a más de 60 Hz. Por lo tanto, yo no sé qué está pidiendo la gente con un 2.1 cuando realmente la mayoría tenemos o 1080, o 720, o si acaso 4K 60 Hz. Porque dicen 60 Hz, pero a veces baja. Por lo tanto, yo no sé la gente de qué se está quejando con esto. Que ojo, que si realmente dicen que tiene 2.1 y realmente no lo es, pues me parecería mal. Pero creo que aquí hay otra mentira, en este caso, en contra de PlayStation 5. Y para acabar, creo que últimamente nos están mintiendo prensa y creadores de contenido en contra, tanto de PlayStation 5 como de Xbox Series X. Ambas son muy buenas consolas, ambas tienen cosas buenas, cosas malas, pero creo que ambas las vamos a disfrutar, las vamos a gozar, y eso es lo que nos tenemos que quedar. Que estamos a pocos días, estamos a 2 de noviembre, va a salir en 8 días una, en 10 días otra en algunos territorios, o más bien en 15 días, bueno, en 15 días no, en 17 aquí en Europa. Y las vamos a disfrutar, y da igual si una va a correr mejor o peor, si una va a correr o iniciase antes los juegos o después, vamos a tener una nueva generación, estamos muy ilusionados, muchos van a disfrutar del Gears, muchos van a disfrutar del Spider-Man, otros del Demons, otros de The Medium, y creo que esa es la magia, tío, ¿no? La supuesta guerra de consolas, de gente que no se va a comprar la Play, y se están quejando de un cable que jamás van a usar porque no tienen una tele compatible con esa tecnología. O gente que está echando en cara la Xbox por su temperatura cuando jamás la van a comprar. O gente que dice que se va a cancelar la reserva de la Xbox para comprarse una Play 5 cuando no hay reservas de Play 5, o gente que dice que se va a cancelar la Play 5 y comprarse una Xbox cuando realmente no hay reservas de ninguna de las dos consolas. Están agotadas, por lo tanto hasta febrero no se pueden comprar ninguna. Pero bueno, es lo que hay en esta guerra, es lo de siempre. Bueno, por último, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya molado. Me decís vuestra opinión en los comentarios, he tenido que hacer así un vídeo después porque me voy a trabajar. Y bueno, también quiero tomarme un día un poco de chile, estamos a nada del lanzamiento de ambas consolas. Y tengo muchas ganas de disfrutar de tanto Xbox Series X, que va a ser la primera que vamos a tener al canal, evidentemente. Como también la PlayStation 5 que tengo aquí, la camiseta de Play. No me llaméis fanboy de Sony, que también tengo camisetas de Xbox, ¿vale? Pero bueno, en fin, espero que os haya gustado, podéis dejar un buen me gusta, podéis suscribiros al canal, recordad que hacemos directos en Twitch, lo haremos esta noche un poco más tarde y creo que eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.